Semana a semana, 32 semanas de embarazo, crecimiento de tu bebé. Estás ganando peso cada semana y aproximadamente la mitad de lo que ganas va derecho a tu bebé. De hecho, tu bebé en las siete semanas después del parto va a ganar un tercio de la mitad de su peso, ya que engorda por la supervivencia fuera del útero. El bebé ahora ya tiene uñas en los pies y en las manos y el cabello real. Su piel se vuelve suave y lisa. Tu bebé aproximadamente es del tamaño de una calabaza pequeña. Mide unos 43 centímetros y pesa casi 2 kilos. ¿Cómo está cambiando tu vida? Para dar cabida a las crecientes necesidades de tu bebé, tu volumen de sangre ha aumentado en un 40 a un 50% desde que te quedaste embarazada. Con tu útero empujando hacia arriba cerca de tu diafragma y comprimiendo tu estómago, las consecuencias pueden ser de dificultad para respirar y ardor de estómago. Para ayudar a aliviar tu malestar, trata de dormir con almohadas y comer comidas más ligeras y poca cantidad pero más a menudo. Es posible que sientas dolor en la espalda en la parte baja a medida que avanza tu embarazo. Si no hubieras tenido dolor en la espalda en todo el embarazo y de repente comienzas a notar dolor, avisa a tu médico de inmediato, ya que puede ser un signo de parto prematuro. Suponiendo que no se trate de parto prematuro, es probable que se pueda culpar a tu útero en crecimiento y los cambios hormonales de tu dolor de espalda. Tu útero en expansión desplaza el centro de gravedad y estira y debilita los músculos abdominales. El cambio de postura puede poner tensión en tu espalda. Los cambios hormonales durante el embarazo aflojan las articulaciones y los ligamentos que unen los huesos de la pelvis a la columna vertebral. Esto puede hacer que te sientas menos estable y que te cause dolor al caminar, pararte, sentarte durante largos periodos, al darte la vuelta en la cama, levantarte de una silla baja o de la bañera o levantar cosas.